Bueno, esto es algo del loco de las rimas, el crack del rap, al estilo sentimental Este tema lo escribí porque es una confesión, para mi princesa preferida Bueno, yao, rapapapapán Las cosas que me pasan son difíciles de explicarte, yo te amo a vos, eso me dice al pensarte Vos sos tan bonita, sos como un diamante, yo soy un ladrón y quiero robarte No sé qué me pasa, yo te pienso todo el día, sos esa princesita y mis cuentos son rimas Vos sos tan preciosa, vos sos tan divina, tonto mi corazón, que por vos la tía Esto es así, y es así de corta, la palabra amor es la que sale de mi boca Tiro muchas rimas, frases muy hermosas, esto que me pasa, te lo explico ahora Cuando nos peleamos, me siento muy triste, perdóname mi amor, paciencia sentiste Cuando te rapeo, viste que te dije, que te amo a vos, y vuelvo a repetirte Sé que soy un loco, y un poco maldito, me pongo tranquilo cuando veo tus ojitos Sos una ternura, siempre te lo digo, mi corazón se muere, si no puede estar contigo Yo y yo no me drogo, pero fumo marihuana, eso no te lo niego, por si acaso preguntaba Sos aquella piba, que yo siempre esperaba, a mi cuento son rimas, pero mi corazón te habla Como la primera vez que yo te conocí, y dije, esta piba es perfecta para mi Yo te miré a vos, y me sonreí, y mi corazón, al ton que empezó a latir Si no estoy con vos, seguro me muero, hago tantos bardos que me lleven al entierro Si extraño tu caricia, tu bueno consejo, hice este tema pa' decirte que te quiero Y bueno, esto es algo del loco de las rimas, el crack del rap Es un tema que es como una confesión, al estilo sentimental, sabes lo que sí Rapapapapán, ja, y bueno, miraba para allá porque no me acordaba mucho la letra Pero vale, la cuestión que todo es un esfuerzo en la vida Rapapapapapán, ja, esto es algo del loco de las rimas, el crack del rap Para todas mis princesas del YouTube que me hacen el lavante Se las quieren mucho a todas Y la mejor onda a todos los compas, a los ranchos míos del YouTube que me hacen el lavante También se los quieren mucho a todos, la mejor onda El loco de las rimas, el crack del rap, sabes lo que sí Rapapapapapán Y esto se hace así